No rompa más, mi pobre corazón, es un de na, 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 me dices hijo cuando empieza la grabación, na, 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 ay ya estoy grabando, ajem, hola, hola, soy Jacob HP, solo para desearles a todos en general, ay, que pasen una feliz navidad, todos recuerdan que la navidad es para festejarlo en familia, para los que tengan familia, para los que no tengan la famosa familia, pues festejenlo con amigos, amigas, saludos para Ceci Montoya, Ceci Montoya saludos, y saludos para Sonia Mota, la navidad es para que la festejen en familia, con la famosa familia, en caso de que no tengan familiares, alguna cosa, lo pueden festejar con amigos también, no se den por vencido, digan, si no tengo familia, pues lo festejo con amigos, con los compas, con los vecinos de perrido, feliz navidad para Alex Martínez, y para Sonia Mota, feliz navidad bro, que te la pases muy bien, hola, HP Jacob, feliz navidad, Belita Gallegos, viendo, muchas gracias, y José Espinosa, saludos para José Espinosa, les deseo una feliz navidad a todos, esa transmisión es para, igual, desearles una feliz navidad a todos, y un fuerte abrazo a todos, así, abrazo, ahí está, abrazo para todos ustedes, se dan cuenta que ese eres tú, este eres tú también, y los abrazos, felicidades, los quiero mucho, y lo que se los ofrezca, estoy a la orden de ti, y de ti también, a la orden de ustedes, eh, para servirles, Jacob HP, ahí están, saludos a Belita Gallegos, y a Jael Álvarez, y a Alin Blanco, Jacob HP, estoy feliz, chinchero me manché, porque ya me siento bien, como vieron hace unos días, no transmití dos días seguidos, porque me enfermé del estómago, mi familia compró seis tortas, a nadie le gustó la cebolla, yo fui el único desgraciado que me comí la cebolla, me empaché, me comí todos los combos de cebolla, estaba bien grasosa, me valí, me la comí, y se me quedó la cebolla, atorada aquí, atorada aquí, atorada acá, y el día siguiente vomite y vomite, y no se me salía la cebolla, hasta que mi jefecita me talló el estómago con, eh, con una cremita, suero, y todo lo vomité, pero ya, gracias a Dios, ya me siento mejor, me siento súper, ahora sí, me siento en las nubes, me siento en el espacio, caballito blanco, no, no es cierto, saludos a Ani Blanco, saludos a Ricardo, saludos a Ceci Montoya, Feliz Navidad, parte de Garaje, Abundance, Castillo, Cindy, Dios te bendiga, HP, saludos para Armando Hernández, saludos para Emily Zavala, saludos para Alejandra Guzmán, saludos a Alejandra Guzmán, aquí ando deseándole las famosas Feliz Navidades, que es para que la pasen en familia, recuerda que si no tienen familia, pues déjalo en amigo con el vecino, pero hola vecino, ¿cómo está? ¿cómo está vecina? ¿cómo estás? o cositas así, por el silo, o si van a una iglesia, pues déjalo en el iglesia también. Y pues, no más para decirles que también, porque hay muchos que me están confundiendo, me están diciendo, Jacob, ¿a qué partido perteneces? ¿qué asociación te patrocina? ¿o qué otro? Y dije, no, es que no me patrocina ninguna asociación, no me patrocina ningún partido político, solamente soy Jacob HP, que regala la mano de obra en construcción, me dice, pues, lo tuvieras a admirar, Jacob, porque nadie te va a regalar la mano de obra en construcción. Y sí, ya me han visto cómo regalo la mano de obra en construcción, pegando bloques, me he machucado los dedos, este dedo me quedó bien rojo, se me cayó la uña, creo que ese video lo tomé en un video, donde la uña se me cayó, se me puso negra, estaba martillenta, me rompí la uña, y no me importó romperme la uña, me la dejé toda sangrada, toda color negra, y dije, no, le dije a mi mamá, le dije a mi mamá, ya ves, te machucaste la uña y ya ves, y la gente no está dando, le dije, mamá, no me está dando nada, pero a mí me interesa ver feliz a una persona, pasado de que me machuqué la uña, que me la dejé toda negra y casi me apuntaba el dedo, no me importa, me importa ver a las personas felices. Saludos a Erika de la Garza, saludos a Gessy Rivera, saludos a Klus Klus. Ay, ya, ya no sé qué más decir, ya voy a cortar la transmisión esta, que esta transmisión es para desearles la feliz navidad, y recuerda que no pertenezco a ningún partido político, solamente quiero darme a conocer, y gracias a todos ustedes, los estoy holgando, con hechos, no con palabras. Yo sabía que la gente, mientras tú tengas un canal con hechos, con hechos, la gente va a confiar en ti, mientras tú no defraudes a la gente, con mentiras, falsas palabras, la gente va a dejar de confiar en ti. Mira, toda la gente lee hechos, y hechos, y más hechos, todo lo compras con hechos, la gente va a estar feliz, wow, todo me lo están comprobando con hechos, es la única persona que me lo están comprobando con hechos, no con palabras. Que se gana a veces la gente cuando decís palabras falsas, yo te prometo esto, yo te prometo aquello, pero vota por mí, vota por mí. Gánale, no se acuerdan de uno, pero J.K.H.P. no, yo no quiero que voten por mí, eso va a ser hasta 2030, me quiero dar a conocer 10 años. Llevo de 2020 repartiendo manos de obra gratis, en construcción, matándome, machucándome los pies, me he caído del segundo piso, me he caído, me he rompido la espalda, pero aún así sigo en pie, para ayudar a las personas. Yo creí que era un robot, pero no, ayer me di cuenta cuando me enfermé de diarrea, de que soy siempre inmortal, solamente quiero cumplir mi palabra con hechos, no con palabras, a la máquina me doy la espalda. Saludos a Santiago Humberto, con toda la actitud, claro, Santiago Humberto Mendoza, salud a Antonio Galván también. Ay, 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 ya quiero que se acabe el año para seguir otra vez demostrando todo con hechos, ahora sí, empezando el año, que la gente vea, wow, J.K.H.P. se la rifó desde enero hasta diciembre, regalando la famosa mano de obra gratis en construcción, y sobre todo repartiendo a lo mejor regalitos, a lo mejor repartiendo comida en el hospital, no solamente va a ser en el hospital de Matamoros, de repente va a ser en otra parte de la ciudad, en otra parte del estado, que ande de repente en Quintana Roo, que ande en el DF, o que ande en Puebla, que ande en Oaxaca, de repente voy a repartir la famosa mano de obra. Saludos a Star Blas, saludos a Star Blas, feliz Navidad, ya no coma cebolla, ya no voy a comer cebolla, la cebolla no se la recomiendo, se la recomiendo a la gente que le gusta la cebolla, pero que tampoco se la coman en exceso, porque después van a andar como ya, ay mi estómago, ay, ay, yo así andaba, así andaba, así estaba dormido de ladito, ay mi estómago mi mamá, ay que tienes, ay mi estómago, así andaba yo que me olía el estómago, ya hasta que el día siguiente me hizo eso, me sobo así, y ya lo vomité porque me tomé puro suerito, ay, 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 bueno, ya me voy a despedir, feliz Navidad para todos en general, y no les puedo desear un próspero año nuevo, eso va a ser para el día 31, nomás quiero que recuerden esto, no pertenezco a ningún partido político, ni a ninguna asociación, lo que hago, lo hago por la cuenta, como repartí la mano de obra en construcción, eso lo hago por mi cuenta, para ver si es cierto, ya cuando solo repartieron la famosa mano de obra, de repente me van a ver en la casa de uno de ustedes, si hay una reparación, no sé, de un piso, un vitro piso, o que le hago una chimena gratis, o que de repente le han pedido unos 50, 20 bloques, se lo hago yo y no te cobro absolutamente nada, nomás pasa la voz, saludos a Carrillo Pérez, saludos de Tabasco, Villahermosa, me están mandando saludos de Tabasco, Villahermosa, soy Gerardo Izquierdo Carrillo, y una noche buena, muchísimas gracias, Carrillo Pérez, algún día voy a ir a Tabasco, a trabajarte en lo que tú quieras, si quieres que te pongas 50 bloques, oye, yo tengo 50 bloques, tengo 100 bloques, me los pones, te los pongo gratis, no te cobro absolutamente nada, de eso trata mi canal de youtuber, de ayudar a la gente, y dicen que mi canal es único en ese aspecto de que regalo la mano de obra, y lo que me monetiza mi canal, es para ayudar más a las personas, de qué manera, si de repente ando en Tabasco, como dice mi amigo Carrillo Pérez, es mi compa, si ando de repente por allá, en Tabasco, de repente puedo andar en el hospital, que tengo que tomar un video para repartir unas 200 piezas de pan, con un gasecito para que se lo coman aquí, porque veo que la gente aquí de Tabasco sale en el hospital, están sus familiares enfermos, no tienen ni chance de ir de repente al restaurante, pero les invito una pieza de pan, alguna cosa, como que monetiza mi canal de youtuber. Saludos para Eduardo Hernández, saludos para Raúl Martínez, saludos a H.P. Jacob, y saludos para Víctor Sánchez, me despido con esa transmisión, y ya les quito más su tiempo, para que la pasen en familia ahorita, y saludos para Eduardo Rosales, y para Charly Ayama, saludos para Charly Rodríguez, saludos, ya me voy a despedir, porque ya quiero que estén con sus familiares, no les quito más su tiempo, porque quiero que estén con sus familiaritos, y estén ahí, si están con un amigo, con el compa, tomando unas chelitas, tómenselas, mi salud, yo no puedo tomar, porque no me cae bien la cerveza, ni ya, ni la caribe, tengo mi estómago muy así, a lo mejor ponle que, la mitad de una caribe, si te la aguanto la mitad, pero rebajada con agüita, o con coca, a lo mejor si no una caribita, o una sidrita, la sidrita tiene 3%, a lo mejor la sidrita si te la vengo aguantando una sidra, saludos para José Ángel Palomino, saludos para Marlene Cervantes, saludos para Francisco Pacheco Cruz, saludos para Francisco Pacheco Cruz, muchos saludos, saludos, y felices fiestas, muchísimas gracias, aquí ando, con toda la actitud, a pesar de que me enfermé del estómago, tenía mi estómago bien aguado, bien flojo, estaba, ya le platicé de estar, estaba yo en la cama, así, tirado, me la pasé 48 horas, así, así estaba, me olía la cabeza, ni me quedaron ni levantar, lo que te provoca la cebolla, bueno, la cebolla en exceso, es lo que provocó y lo que me mandó a la cama, por eso no pude andar transmitiendo, pues ya ando con toda la actitud positiva, pensando en toda la raza, y en poder ayudar, y saber en qué puedo ayudar, ustedes manden venimos, de qué manera puedo ayudar a las personas, yo sé escuchar al pueblo, y los escucho bien, digo, que me oye, ayuda, ves por ejemplo el hospital, ahora hace esto, hace aquello, hace aquello, yo lo hago, de mucho menos, también, oye, hay una persona que tiene 100 bloques, y no tiene, va a pagar un albañil, dime quién es, voy, le hago una entrevista, y si veo que aplica, se lo pego totalmente gratis, y no más, pasa la voz para saber, qué gente necesita, de manos de obra gratis, en construcción, y poder ayudar, no les cobran absolutamente nada, no más pasa la voz, a gente que conozcan ustedes, hay mucha gente aquí de Matamoros, y en la comunidad, que de repente no tengan un peso, para pagarle a lo mejor a un albañil, yo se los pongo totalmente gratis, recuerda que manos de obra, es en detalles pequeños, pequeños, como poniéndote 100 bloques, haciéndote una chimenea, poniéndote un pisito pequeño, o detallitos pequeños, o de repente, oye, quítame la puerta, y si ciérrame la puerta, te la cierro con blog, quítame la ventana, y te la cierro, de muchas maneras, puedo ayudar a las personas, saludos a Elian Rivera, me despido, Elian Rivera, Ranita Zapata, hola amigo, saludos, y feliz noche buena, y feliz navidad amigo, me encanta, todo lo que haces, bien por ti, claro, bien por mí, y bien para todos ustedes también, porque si a lo mejor, Ranita Zapata, un día me dice, si ella no es de aquí, que de repente sea de otra parte de la ciudad, oye, que bueno, a lo mejor, supone que sea de Victoria, o que sea, que yo ande en Victoria, y de repente, Ranita, hay que querer, que me diga, Ranita Zapata, necesito que me quite la ventana, porque me entra mucho viento, y que me la cierres, voy y te la cierro gratis, no te cobro absolutamente, nada, el beneficio es para todas las personas, porque tarde o temprano, de repente, y dice, si es cierto, yo aprovechando que hay cosas aquí, voy a ocuparlo, para que me quite la puerta esa, y me ponga otra puerta diferente, y te la hago, no te cobro nada, el beneficio, es para todos en general, no precisamente es para mí, el beneficio, es para toda la gente, quiero que entiendan, que es para toda la gente, el beneficio, porque, el trabajo de aveniría, tarde o temprano, me dice, si es cierto, yo ocupo a Jacob, para que me ponga unos 50 vitro pisos, unos 50 bloques, le voy a la chamba a Jacob, y totalmente gratis, no les cobro nada, el beneficio, es para todos ustedes, saludos a Garza M. José, feliz navidad, y saluditos, y sigue con tus buenas obras, muchísimas gracias, ahora si, me despido, pero recuerden que el beneficio, es para toda la gente, que lo está mirando, y que quieran compartir, a otras personas, para que tengan beneficios míos, lo pueden hacer, recuerda que no me patrocina, ningún partido político, y no pertenezco, a ninguna asociación, solamente, la asociación, de Jacob HP, que está iniciando, como pequeño, influencer, minoría, porque ahorita, es una minoría de influencers, de rato de repente, va a ser el, ah su máquina, Jacob lo reconoce, en la república mexicana, ya, porque ahorita, ya me estoy dándolo a conocer, en todo Matamoros, de repente, donde en la calle, Jacob, yo te conozco, Jacob, tú eres el de allá, ah Jacob, si gente, bonito que la gente, te reconozca, de hecho mañana, voy a ir a un circo, donde ahorita, me mandaron mensaje, que quieren que, vaya a un circo, como una conferencia, de un circo, y voy a tomar un en vivo, mañana, en el circo, el circo que está al lado, de televisión, otro circo que está por acá, voy a ir mañana, a lo mejor quieren, que yo sea de maravarismo, brincando para los jueces, rafrago, quien sabe, pero la cosa es que voy a ir al circo, a ver que se trata el circo, bueno, me voy a despedir, Mayra García, feliz navidad, y feliz navidad, para todos ustedes, me despido, para que no dure mucho, la grabación, ya hice dos grabaciones, en HD, y las subí a mi canal de YouTube, por si les gusta, a mí más de ratito, ahí van a ver las grabaciones, nos vemos, saludos para Ricardo, JR, saludos para Raimundo Martínez, saludos, y un fuerte abrazo, felices fiestas, muchísimas gracias, y me despido, contigo, Raimundo Martínez, adiós, y me despido,